En un pueblo de Asunción Cuando suena el acordeón Y el primer golpe de pipal Hay que ver cómo se menea La negra gorda natividad Cuando suena el acordeón Nadie la puede sujetar Hay que ver cómo se menea La negra gorda natividad Se plantea una cuestión Porque dice el concejal Sin lugar a discusión Que todo el mundo vista de frac Servirá de promoción Nada tiene que fallar Vendrá la televisión Y hará presencia la autoridad Cuando suena el acordeón Y el primer golpe de pipal Hay que ver cómo se menea La negra gorda natividad Cuando suena el acordeón Nadie la puede sujetar Hay que ver cómo se menea La negra gorda natividad En un pueblo de Asunción Ya la fiesta va a empezar Ameniza la función La banda entera municipal Se le presta la atención Nada tiene que fallar Vendrá la televisión Y hará presencia la autoridad Cuando suena el acordeón Y el primer golpe de pipal Hay que ver cómo se menea La negra gorda natividad Cuando suena el acordeón Nadie la puede sujetar Hay que ver cómo se menea La negra gorda natividad La gorda natividad ¡La gorda! ¡La gorda! ¡La gorda! ¡La gorda! ¡Mira, mira! ¡La gorda! ¡Que sí, que sí! ¡La gorda! ¡La gorda! ¡La gorda! ¡La gorda! Gracias por ver el video.